Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestro programa de marketing y ventas para artistas con Juan Marcos y yo. ¿Cómo estás Juan Marcos? Total, contento de verte. Pues Juan Marcos me está acompañando hoy aquí en mi estudio galería en la ciudad de Chicago. Usualmente los episodios pasados, si no los has visto, búscalos en mi página. Pero los hemos hecho virtual, ¿verdad? Tú en un lado y yo en el otro. Y ahora tuvimos una oportunidad de juntarnos aquí un rato en Chicago y platicar un poquito acerca de lo que estamos haciendo. Así que en este video nos gustaría platicar acerca del email como una herramienta todavía muy efectiva para comunicarte con tu audiencia y pues claro, también hacer ventas de esa manera, ¿no? Así que pues Juan Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, contento de acompañarte. Siempre es un highlight poder pasar acá por el centro y por tu estudio y poder hacer ese tiempo juntos, tomarnos un café. Genial. Así es que bueno estar aquí. Claro, pues vamos a platicar un poquito del email. El email es una de esas cosas que muchas veces ya como las redes sociales toman tanta, pues ahora sí que tanta amplitud en lo que estamos haciendo en nuestro marketing, que se nos olvida que todavía el email es una herramienta muy buena. A veces como que damos todo nuestro esfuerzo al Facebook o al Instagram y claro, es muy importante. Pero nos olvidamos de otras herramientas que todavía son efectivas, ¿no? Como por ejemplo, hacer un email que vaya a tu audiencia. Y así que podemos platicar un poquito de eso. Y tú también tienes una audiencia a la que tú usas mucho el email. Sí, 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 pero pensaba cuando estabas diciendo acerca de las redes sociales, ¿no? A todos aquellos que todavía se acuerdan, por ejemplo, de MySpace. Ah, tu space. Tu space. No, en las redes a veces pasan, pero cuando tiene uno esa conexión personal de dar el correo electrónico a una persona, creo que se hace una conexión mucho más profunda y mucho más a largo plazo, ¿no? Con la que quizás las cosas pueden cambiar mucho, pero la relación puede continuar y profundizar inclusive. Claro, y el email es como tener ahora sí que algo que es tuyo, que tú lo puedes guardar. Cuando tú me das tu email, como tú decías, es algo que yo guardo. Cuando estoy en Facebook e Instagram, estoy en un espacio rentado. No es mío. Si Facebook hace algunos cambios y ya no funciona bien o la página ya te la tumba, ¿no? Lo que pase. Piel, puedes perder tu audiencia de la noche a la mañana, pero los emails es algo que tú tienes, te pertenecen a ti, si te los dieron a ti y puedes seguir trabajando con esos emails, ¿no? Y sobre todo hace un par de semanas, una historia que te quiero compartir y compartir a ti también, que no estás viendo hoy, de un artista con el que estoy trabajando dentro de mi coaching program en inglés. Y era una, es una historia en la que él estaba escribiendo un email que quería mandar a su audiencia, pero le estaba dando mucho trabajo. Estaba como que no sé qué decir. Suena familiar. Es verdad, a todos nos pasa, yo creo más como artistas. Es más fácil hablar de otras personas, de otros artistas que de nosotros mismos, ¿no? Y te lo digo como galerista también. Siempre es más fácil hablar de otro artista que de mi propia obra. Entonces, él tenía ese conflicto de qué decir, cómo hacerlo y no sabía cómo empujar las ventas o si no empujar las ventas con todo lo que está pasando ahora. Entonces, decidimos, porque no es un email que sea más así como personalizado en el sentido, comparte lo que está pasando en tu vida ahora. No te preocupes por hacer mucho esfuerzo en las ventas. Ya habrá otros emails en los que puedas hacer esas cosas. Entonces, diles que algo viene por ahí, pero por ahora quieres darle ahora sí que una nota personal de lo que está pasando. Y eso es lo que hizo. Mandó esa nota ahora sí que de todo corazón. Hasta se fue a un lugar tranquilo para escribir su email. Qué bien, qué bien. Muy, muy padre. Y entonces lo mandó. Dos semanas después nos manda un mensaje por medio de nuestra academia. Y dice, pues, me fue muy bien. O sea, mandé el email a mi lista que tengo y algunos contestaron. Me da para darme las gracias, lo que sea. Y hice la venta más grande de todo el año por medio de ese email, ¿no? Entonces, me hizo recordar ahora sí que la importancia del acercamiento que se puede producir a nosotros. Hacer ese tipo de esfuerzo para llegar más cerca a la persona que está leyendo ese email. No es nada más un anuncio, no es una promoción o un newsletter. O calendario de eventos, ¿no? Muchas veces parece nada más un calendario de eventos. A veces tenemos mucho en mente quizá la meta o algo que sabemos que viene que es importante. Pero cuánto valor hay en compartir el proceso, ¿no? Sobre todo si es un proceso un tanto difícil, con retos. Con los que personas quizá de autotransfondo muy diferente a nuestro, pero también pasando por sus propios retos se pueden identificar y sacar mucho valor e inspiración precisamente al escuchar la historia de otra persona. Claro. Y lo interesante es que, o sea, si tienes un sistema en el que puedes seguir en contacto con tu audiencia como MailChimp o muchos de esos que existen. Pues puedes entonces hacer tú, y hablamos de este del calendario de marketing hace un par de semanas, en tu calendario de marketing puedes ir organizando de qué tipo de email vas a estar mandando. O sea, hay un tiempo para hacer el email que es directo a la venta y estás promocionando algo, pero también haste ese espacio para hacer algo más de, ahora sí que trabajo de hacer lo que yo le llamaría de acercamiento a la otra persona. Bueno, no estás vendiendo nada, simplemente estás siendo amigable, estás creando a esa comunidad con tu audiencia. Creo que todas las personas que tenemos algún tipo de misión, de comunicación, de encargo de comunicación, debemos tener esto en cuenta. Y creo que el correo electrónico hoy en día es todavía una, como decía, es una herramienta muy importante para todos nosotros. Claro que sí. Y bueno, tal vez te sea una buena oportunidad para recordarle a nuestros amigos o a tu amigo o amiga que nos estás viendo en este momento, también no se te olvide la importancia del email. Tal vez has estado poniendo mucho esfuerzo en tus redes sociales, ya te has olvidado de la importancia del email. También la gente los lee, no todos obviamente, pero siempre hay un porcentaje tan pequeño que lee cada palabra de la que escribes. Y bueno, es importante llegar a ellos también porque uno nunca sabe quién está listo para sacar la cartera y hacer la compra que tanto tal vez necesitas como artista en estos momentos. Así que, pues Juan Marcos, gracias por visitarnos por acá. Gracias. Y amigo, bueno, amiga, te invito a que no se te olvide, puedes ver mi página de Patreon en la que estoy ayudando a artistas en español, todo lo que es marketing y ventas. Lo puedes encontrar en patreon.com, raslas o rayita, ¿cómo le dice en español? Bueno, no sé. Diagonal. Eso. Art N X T Levor. O puedes encontrar aquí el enlace o también en la descripción de este video. Nos vemos muy pronto, aquí desde Chicago. Hasta la próxima. Nos vemos.